Me contaron que te hicieron unos regalos maravillosos por el Día de las Madres. Felicidades. Gracias. Qué bien, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que Cuba celebra cada año una feria de arte para las madres, pero, pero... Pero también como cada año los precios de los productos estos son todo un lujo para el bolsillo de una mayoría de los cubanos. Todo eso lo cuenta Rolando Nápoles que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo están? Esta feria que celebra el régimen cada año precisamente para que los cubanos regalen a las madres, vende irónicamente productos que pueden valer como mínimo hasta casi cuatro veces el salario promedio mensual de una madre que trabaja en la isla. Sí, las madres cubanas necesitamos de todo. Precios de lujo. Tiendas en dólares con escasez de productos. Artículos en moneda nacional feos y de mala calidad. Así tuvieron que enfrentar otro año más los cubanos. La compra de regalos por el Día de las Madres en la isla. ¡A la va! Por lo que he visto así, todo está muy bonito, todo está... Pero los precios están que no te puedo explicar. Bueno, es bastante elevado algunos artículos, otros están más asequibles, pero no obstante eso, siempre uno encuentra lo que quiere. Por ejemplo, los cubanos que fueron a la Feria Arte para Mamá organizada cada año en Pavespo, al oeste de La Habana, se encontraron que allí un juego de comedor valía 980 dólares o 24.500 pesos cubanos. Bastante bueno, los muerdes sí no llegamos, pero bueno, lo demás sí. A mí me gustaría regalarle a mi mamá un juego de muebles, pero imagínate, los precios están un poquitico altivosos estudiantes y ella no me puede dar el dinero para regalárselo a ella. Un reporte de la agencia Cubanet afirma que esa feria que celebra el régimen por el Día de las Madres parece solo para esa minoría de cubanas, con una sólida entrada económica o con familiares en Miami. Bueno, yo vi un juego de tacita que era 2 por 5, pero yo les dije que me lo bajaran, no lo he visto tan barato. Las precios no varían, están más o menos igual todos los años. Como en Cuba la mayoría de las familias vive con míseros salarios, las madres en la isla necesitan de todo. Por eso muchos aprovechan que su regalo por el Día de las Madres no solo le sea útil a la mamá, sino también a todos los que viven con ella en su hogar. No han bajado mucho, porque de verdad ahora mismo yo fui a la tienda a comprar un espejo y la verdad me quedé asombrada. De todo, porque hace falta de todo. Y como decimos, el hecho de necesitar de todo hace que muchas madres en Cuba prefieran en su día regalar o recibir algo útil para su casa. Pero en ese tema, el régimen no ofrece muchas alternativas que combinen calidad y precio asequible para el bolsillo de una mayoría de los cubanos. Yo siga lindo, tiene más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!